Y para un lado, para otro, para otro, para otro, para otro, para otro, va , pa, 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 pa! Y por eso te guapo el mar mail to de desespero schedule y por eso te bailo el pal discharge y como te quiero como te quiero ¡Aquí va todo el mundo! El sol es decir, por tanto, no me puedo creerlo Digo a la gente lo encanto, no me encuentro con probar Quiero tenerte en tus cambios, también que tú me das Quiero tenerte en el lado, no me encuentro con probar Esta huica de verano a ti te pasará Este rito de verano, que es lo que sea ¡Aquí va sobre tu cuerpo! ¡Aquí va sobre tu cuerpo! ¡Aquí va sobre tu cuerpo! Un poquito más, como te quiero, como te quiero Quédate conmigo, un ratito más No quiero llorar, no aguanto, es que yo me amo, dando, dando Yo no puedo dormir, si no se va Quédate conmigo, porque yo te quiero, yo te quiero, me siento lo contigo Yo te amo, yo te quiero, me siento lo contigo Baby, yo te quiero, te quiero, me siento lo contigo Quédate conmigo, porque yo te amo, yo te quiero, me siento lo contigo Baby, yo te quiero, me siento lo contigo Y aquí sale, yo te quiero, me siento lo contigo Júbate conmigo, porque yo te quiero, me siento lo contigo Quédate conmigo, porque yo te quiero, me siento lo contigo Eres tú la que me llena Eres tú la que me llena Eres tú mi luz y mi hermana No me vayas el oído Eres tú la que me llena Eres tú mi luz y mi hermana Eres tú la que me llena Eres tú mi luz te llena Más fortes, que no hay amor en la televisión, Más fortes, que no hay que vivir, Más fortes, que no hay que vivir. Béte, mi señor Lago, béte, Mi señor Bствia, béte, La cosa que quí, béte, Lo que nos pertene, béte, Y tus mentiras siempre De un lejos sentido Y tus mentiras siempre ¡Vamos! 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 ¡Vamos!